Hay un paso, lindo poco Camita Lucía Venga con soporto bíceps Este es Mikey Para la revuelta Baila mi cubia linda Si Ahí Adelante Amén Adelante 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 Ata para el charro Para mi perna para el chino Sabora Y su china Y su cabecita roja esta noche Ata el sabroso Hoy Para la banda de los chilencos Ata el sabroso Bailamos Sí, sí, sí ¡Ay, güey! Bueno, estos son para la banda de los chilencos Que suene, que suene, que suene, que suene Camita García Camita García La banda de la ciudad mesa Ya presente Ata el sabroso Ata para el cuello Para el cuadro El bólogo El famoso cumbia Este para el biquillazo La banda de el biquillazo, sí, señor La banda de las cuatro ¡Venga, la banda de la chilencos ¡Venga! 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 de la cumbia ¡Colombia, Colombia, Colombia, Colombia! ¡Chulo de la cordia! ¡Colombia, Colombia! ¡Venga Ritmos! ¡Dice, dice, dice, dice! ¡Dice que dice! ¡Bailamos dos días a noche! ¡Bailamos con mucho sabor! ¡Habemos salido la firma! ¡Estrella el Caribe! ¡Inquietud del barrio! ¡Sabota de la cuatro! ¡Sí, señor! ¡Guillón de la cordia! ¡Rico de la cordia! ¡Con sabor a Colombia! ¡Habemos salido Coco! ¡Guillermo Ramírez! ¡Eh! 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 ¡Ay, palocito chiquilín! ¡El más perro! ¡Baila mi cubiaíta! ¡Ay, palocito chiquilín! ¡Ese charro! ¡Ay, palocito chiquilín! ¡Ay, palocito chiquilín! ¡Y te la acuerda! ¡Cómo llora el acuerda sabroso! ¡Ay, palocito chiquilín! ¡Ay, palocito chiquilín! ¡Sí, palocito chiquilín! ¡Y el pequeño inmersidad! ¡Bien rolado! ¡Vamos, palo! ¡Vamos, palo! La fuerza musical, la dimensidad comana Los Ángeles